Con un llamado a la continuidad de las obras proyectadas, el cual fue acatado por el mandatario electo, los alcaldes salientes Víctor Alfonso Álvarez y entrante Juan David Pibraíta López hablaron este miércoles en el Consejo sobre el proceso de empalme que ya está en marcha. Durante su intervención, el alcalde actual Víctor Alfonso Álvarez le pidió a su sucesor que las obras en ejecución y proyectadas tengan continuidad. Hay proyectos que requieren su culminación y finalización y hablo del terminal de transporte de Cartago que también va muy adelante. Hablo también de que le corresponderá a usted, sea si nosotros alcanzamos colocar la primera piedra o no, pero terminar la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Cartago. Le corresponderá también a usted, que conoce muy bien las empresas municipales, adelantar la ampliación de la planta número 2. Pidió igualmente continuidad a los proyectos que fueron gestionados para ser adelantados con recursos de vigencias futuras, como el malecón y terrazas de Bellavista, entre otros. Le corresponderá a usted proyectar un proyecto que la ciudadanía de Cartago está esperando hace muchos años y hablo de hacer ese muro a la margen izquierda del río La Vieja para que los sectores de los barrios de la platanera, la playa y la arenera no se sigan inundando con un gran malecón. Es también un deber que queda ya plasmado y apropiado los recursos para terminar lo que se denomina terrazas de Bellavista y así a su vez poder concluir con uno de los dos sectores más deprimidos que ha tenido la ciudad de Cartago. El burgo maestro electo Juan David Piedadita López manifestó toda su voluntad por darles continuidad a esas obras, las cuales consideró de mucha importancia para la ciudad. Alcalde Víctor, cuando hablamos de la planta de tratamiento de aguas residuales, cuando hablamos del terminal de transportes, cuando hablamos de las obras que van a continuar de vigencia futura, porque tuve el privilegio de estar hace poco en un congreso con todos los alcaldes electos y el gobierno nacional y uno ver cómo ciudades que tienen desarrollo y que hoy son las ciudades pujantes del país hablan que sólo se puede generar desarrollo mediante el aprovechamiento de las vigencias futuras. Porque es como se debe trabajar, sin egoísmo, siempre pensando en nuestra ciudad, en que nuestra ciudad siga siendo grande y linda, que genere desarrollo y más Cartago, que es la que tiene la responsabilidad de generar y jalonar el desarrollo de la región, de todo el norte del Valle del Cauca. El próximo alcalde de Cartago hizo un llamado a todos los sectores de la ciudad para que sin odios y unidos sigamos trabajando por el desarrollo de la ciudad. Entonces esa es mi invitación de nuevo a todos los sectores políticos, que hablemos gremios y comunidad en general a que en la próxima administración trabajemos de la mano, que trabajemos unidos, que hablemos de amor, que hablemos, como siempre lo dije, compañero Roberto y compañero Camilo Castillo, gran amigo, a que hablemos de educación, de deporte, de cultura, que hablemos también de todo lo que tenemos que trabajar por los demás. Aspiramos que usted tenga toda esa sabiduría, esa inteligencia, que esté muy bien rodeado para seguir construyendo, para seguir avanzando, para que por supuesto esta ciudad que no se detiene, que va en continuidad por el progreso, siempre siga hacia adelante. Las comisiones de Empalme están coordinadas por el exconcejal Juan Manuel García Pareja en representación de la administración entrante y por Lisandro Roldán por parte del gobierno saliente de Víctor Álvarez.